Cada 28 de junio en el Perú se celebra el Día del Ceviche, uno de los platos más representativos de nuestra gastronomía. La declaración fue dada en el año 2008 mediante resolución número 708-2018, firmada por el Ministerio de la Producción, con el objetivo de fomentar el consumo de este plato a nivel nacional y mundial. Este producto bandera de nuestra gastronomía no solo es variado en sus formas de preparación, sino también en sus formas de escritura. Según la Real Academia Española RAE, se aceptan las palabras ceviche con S, ceviche con V o ceviche con B. Muchos de los piuranos no dejan pasar este día y llegan a uno de los guariques más reconocidos de la ciudad, llamado El Zurdo, a disfrutar de este delicioso platillo. Que toda la gente venga a disfrutar de este plato rico y sabroso acá, a cevicherías. Que venga a visitar todas las cevicherías del norte, que tenemos un buen ceviche y que todos disfrutemos de este gran plato. El mejor ceviche, uno de los mejores acá en Cevichería El Zurdo, encontrarás un mejor ceviche, un buen ceviche, pescado y concha negra para todos ustedes. Las variedades y estilos de prepararlo es dependiendo de cada región y de cada cocinero que le da su sello original. Sin lugar a dudas, uno de los más ricos, a pesar de su simplicidad, es el ceviche de pescado. Cabe destacar que también es reconocido por su gran valor nutricional y sus propiedades. La venta de pescado ha sido mayor durante estos últimos días.